Antes de enseñarte qué ejercicios puedes hacer para aumentar el metabolismo y conseguir quemar más calorías debemos entender qué es el metabolismo. El metabolismo es un conjunto de procesos químicos que ocurren en nuestras células, los cuales permiten que nuestro cuerpo realice sus funciones esenciales, como crecer, reproducirse, mantener sus estructuras y responder al entorno. Esencialmente, es el proceso mediante el cual nuestro cuerpo convierte los nutrientes de los alimentos que ingerimos en la energía que necesita para funcionar. Como he explicado en otros vídeos la cantidad de calorías que quema tu cuerpo cada día, también conocida como tu tasa metabólica, puede dividirse en tres componentes principales, tasa metabólica basal, efecto térmico de los alimentos y energía utilizada durante la actividad física. Te dejo el vídeo sobre el efecto térmico de los alimentos, aquí arriba, en el te explico los alimentos que puedes consumir para acelerar el metabolismo y aumentar la quema de calorías añadiendo alimentos clave a tu dieta. La energía utilizada durante la actividad física es el componente más variable y controlable de tu tasa metabólica. Incluye tanto el ejercicio, como correr o levantar pesas, como las actividades no planificadas, como caminar para ir a trabajar o subir escaleras. Durante el ejercicio, tu cuerpo necesita más energía, por lo que quema más calorías. Además, el ejercicio ayuda a construir masa muscular y los músculos queman más calorías que la grasa, incluso cuando estás en reposo. Esto significa que cuanto más músculo tengas, más alto será tu metabolismo. Por eso, mi recomendación es que consigas aumentar tu porcentaje de masa muscular. Para ello podrías iniciarte en el entrenamiento enfocado a la hipertrofia y la fuerza. Tranqui, te dejo mi vídeo aquí arriba para que puedas empezar con esto en casa, se trata de ejercicios básicos para empezar a ganar masa muscular. Puedes aumentar tu gasto calórico añadiendo algún paseo a tu estilo de vida, subiendo las escaleras en vez de utilizar el ascensor o ir a hacer la compra andando en vez de ir en coche. Parece una tontería pero mantenerte activo durante el día es un gran paso para aumentar tu tasa metabólica y conseguir perder peso. Ahora, pasemos a una forma especial de ejercicio que ha ganado mucha popularidad por sus impresionantes beneficios, entrenamiento de intervalos de alta intensidad. Se realiza mediante cortos periodos de tiempo de ejercicio muy intenso, seguidas de periodos de descanso o ejercicio de baja intensidad. Un ejemplo típico podría ser correr a toda velocidad durante 30 segundos, seguido de 30 segundos de caminata, y repetir este ciclo durante 10 a 30 minutos. Este entrenamiento también puedes hacerlo en casa, no hay excusas. Antes de realizarlo debes tener en cuenta tu estado de salud en general y realizarlo conforme a tus capacidades físicas. ¿Sabías que el entrenamiento de intervalos de alta intensidad no sólo quema calorías mientras lo haces, sino también después de que hayas terminado tu entrenamiento? Esto se conoce como el efecto de postcombustión, o en términos científicos, el exceso de consumo de oxígeno después del ejercicio. Cuando realizas un entrenamiento de alta intensidad, tu cuerpo necesita más oxígeno para recuperarse. Este aumento del consumo de oxígeno después del ejercicio significa que tu cuerpo sigue quemando calorías a un ritmo más elevado, incluso después de que hayas dejado de hacer ejercicio. Esto se traduce en una mayor quema de grasa y una mayor eficiencia en tu entrenamiento. Pero, ¿qué pasa si prefieres una forma de ejercicio que no sólo mejore tu metabolismo, sino que también te ayude a reducir el estrés y a mejorar la flexibilidad? Entonces, el yoga podría ser la respuesta que buscas. El yoga, aunque es un ejercicio de menor intensidad que el entrenamiento a intervalos de alta intensidad, puede ser una gran adición a tu rutina para mejorar tu metabolismo. Aunque durante una sesión de yoga puedes quemar menos calorías que en una sesión de ejercicio cardiovascular intenso, la práctica regular de yoga puede ayudar a aumentar la masa muscular, y como hemos mencionado antes, los músculos queman más calorías que la grasa, incluso en reposo. Además, el yoga puede ayudar a reducir los niveles de estrés. ¿Por qué es esto importante para tu metabolismo? Cuando estás estresado, tu cuerpo libera la hormona cortisol, que puede hacer que tu cuerpo almacene más grasa, especialmente en el área abdominal. Al reducir el estrés a través de la práctica del yoga, puedes ayudar a tu cuerpo a regular mejor este proceso, a su vez, aumentar tu tasa metabólica. Te dejo mi vídeo aquí arriba si quieres iniciarte en la práctica del yoga, son ejercicios muy sencillos para comenzar y puedes hacerlo en casa. Salir a correr, nadar y coger la bicicleta también son útiles para aumentar tu metabolismo, pero eso ya lo sabes, así que pasemos a algo que tal vez todavía no sepas. No es un ejercicio como tal, pero ¿sabías que algo tan simple como tu ducha diaria podría ayudarte a aumentar tu metabolismo? Sí, has oído bien. Las duchas de agua fría pueden ser un truco eficaz para estimular tu metabolismo. Te dejo mi vídeo aquí arriba sobre consejos para aumentar tu metabolismo que tal vez puedan ayudarte. En resumen, la actividad física juega un papel crucial en tu metabolismo y en la cantidad de calorías que quemas cada día. Al moverte más y construir músculo, puedes aumentar tu metabolismo y mejorar tu salud en general. Recuerda suscribirte para obtener consejos sobre salud y bienestar.